No podemos seguir permitiendo... Más de 150 escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP en Valledupar realizaron una manifestación en horas de la mañana del martes 25 de julio debido a los incumplimientos en el pago de las garantías anticipadas de los viáticos. De tomar las vías de hecho a raíz de la situación que se viene presentando con esta empresa de la cual no ha venido cumpliendo con los pagos de las garantías de desplazamiento a los trabajadores lo cual ha venido afectando la prestación del servicio y afectando la seguridad de los beneficiarios que hacen parte del programa de protección de la UNP. Desde las 7 y media de la mañana se llevaron a cabo las protestas a las afueras de la empresa contratista UT Protección Cobas 2023 ubicada en la carrera 19D, número 4A, 31 Barrio Callejas de la capital del Cesar. José Alfredo Calderón Mendoza, vicepresidente del sindicato Sultraset, manifestó que este mitin se realiza debido a una serie de inconformidades relacionadas con la prestación del servicio de la contratista. Asimismo, indicó que están cansados de los abusos y maltratos de algunos coordinadores. Ya nos cansamos de tantos abusos, de tantas presiones y de tanta imposición que nos dan ellos como si nosotros fuéramos unos títeres. Ya no más, nos unimos todos los sindicatos en una sola voz. Por su parte, José Daniel Chalela, vicepresidente del sindicato SINPROSET, dijo que son varios meses de estar prestando el servicio esencial con esta empresa, pero las garantías para lograr no son las mejores. La conformidad que tenemos nosotros es conforme al desplazamiento porque, como decía otro compañero, tenemos cinco meses prácticamente, cuatro meses de estar en esta empresa y nos adeudan. Y otras cosas, liquidaciones tras liquidaciones, también otras cosas que nos adeudan. A estos motivos se le suman el no pago de los auxilios de transportes a los escoltas que cumplen con sus comisiones de relevos en otras ciudades. Adicionalmente, miembros de los sindicatos señalan que dentro de sus inconformidades también está el mal servicio de la administración que está prestando la empresa. No contamos con una oficina de gestión humana aquí que atienda los requerimientos del personal operativo. Se están realizando unas actividades de reentrenamiento donde no hay garantías como lo son una ambulancia, no hay hidratación, no hay almuerzo. El escolta debe asumir todos los gastos para desplazarse hasta el lugar del entrenamiento. Son más de 350 los escoltas afectados en el departamento del Cesar, quienes indicaron que esta asamblea informativa permanente continuará debido a que no llegaron acuerdos con la empresa. Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad, Analtreset Cesar, indica que a la jornada no asistieron funcionarios del Ministerio de Trabajo Territorial Cesar, de la Defensoría del Pueblo ni tampoco delegados de la UNP, por lo que afirmó que realizarán un cese de actividades.